¿Qué tal amigos? Nos encontramos esta tarde transmitiendo aquí desde la Colonia Ejido, 1 de Mayo, acá en Boca del Río Veracruz. Y esta tarde estamos aquí con el amigo Salvador, que él se dedica a esto que es la jarciería, ¿verdad? Ya de muchos años, ya es una tradición de muchísimos años. Uy, yo recuerdo desde los abuelitos cuando andaban vendiendo las palancas para la ropa, para colgar la ropa. Y ya todo eso ha ido desapareciendo, amigo Salvador. Así es, desafortunadamente se han ido perdiendo todas esas tradiciones. Y queremos que los jóvenes, que los niños de hoy en día, pues retomen y valoren todo este trabajo y esfuerzo que se hace al andar vendiendo de calle en calle, casa en casa, en el sol, a veces sin agua, caminando mucho, hay otros en triciclo, motocicleta, pero no deja uno de andar en el sol. Es un trabajo muy bonito porque relaciona uno con las personas, platica, conoce, aparte de que aprendes a vender y a resolver muchas veces situaciones económicas en tu familia. Así es, y pues ahorita en estos momentos del año 2020 que estamos viviendo, pues ya ve que cada año vienen cosas nuevas, pero ahora este año nos llegó una pandemia, estamos en una contingencia, y pues ahora más que nunca tenemos que aprender los hábitos de la limpieza, de que tengamos siempre todo limpiecito en casa, tanto nuestra, ahora sí que nuestro aseo personal, como también el aseo del hogar. Y aquí en este caso, el amigo Salvador, pues él trae todo lo que es el kit, ¿no? Aquí es el kit. Ahí vemos todo, ¿qué es lo que maneja amigo Salvador? Aquí estamos viendo de todo, ¿verdad? Estropacos, melchudos, escorridores, bombas para baños, sacantes. Aquí estamos viendo vino, ¿verdad? Y además algo que nos llamó la atención, que ya ahora sí que ya, como ya modernidad, ya no como aquellos abuelitos que llevaban sus palancas caminando, pues aquí el amigo Salvador ya anda en su moto, como dice él, aunque no deja de andar en el sol, porque el sol está tremendo, pero ya aquí con su carrito que adaptó perfectamente. Y miren amigos, ahí lleva todo el kit, todo el equipo de limpieza, hasta los ganchos para colgar, ahí para que cuelguen la ropa, y trae todo el equipo, las cubetas que nunca deben de faltar, las franelas para limpiar, los ganchos aquí vemos para colgar la ropa, en fin, hasta los desodorantes para el baño, pero aparte aquí el amigo Salvador, pues como dicen por ahí, al mal tiempo, buena música y buena cara, porque anda con su música, porque pues así hay que seguir, hay que continuar, ¿verdad? Porque la música no se debe perder, es el alimento para el alma, y hoy más que nunca el alma necesita mucho alimento, ¿verdad? Y ese alimento pues para que también a la vez fortalezca el sistema inmune, porque parece mentira, pero la música nos da mucha fortaleza y nos da mucha alegría, y eso nos ayuda a levantar el sistema inmune, así que hay que escuchar mucho la música. Y cuando los amigos escuchen la musiquita que trae aquí el amigo Salvador, dicen, pues ahí viene Salvador, y ya trae aquí todo el equipo de limpieza, como les digo, ahorita para esta temporada. ¿Y de qué horas, a qué horas anda amigo Salvador? A veces, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, voy a la casa de usted a comer, y salgo a las 4, 4 y media otra vez, hasta las 7, 8 de la noche. Pues sí, y más ahorita como estamos en tiempo de verano, pues ya ve que luego a las 8 todavía es de día, o sea que todavía se puede aprovechar la luz del día, ¿no? Así es. Y por aquí, por esta zona de Boca del Río, también se va por Veracruz. No, nada más Boca del Río, en las colonias de Boca del Río, nada más. Ahí está, pues para cuando lo vean los amigos, aquí vemos, les digo, lleva todo un kit de limpieza, ahí viene su moto, y con la música que es la que le digo que lo van a caracterizar, y de todo para, ahora sí que de todo para la limpieza, ¿verdad? Así es. Ahí está, bueno, pues amigo Salvador, lo felicitamos, que continúe usted. ¿Esto ya viene de herencia familiar o fue, ahora sí que empezó usted? No, a causa precisamente de la situación económica en todo el mundo. Así es. Es a raíz de esta situación en la que decidimos, mi esposa y yo, comenzar este giro de negocio. Pues sí, y muy oportuno ahorita en estos momentos, porque pues todos necesitamos ahorita del cloro, del limpiador, de todo, ahora sí que el kit completo, ¿no? Así es. Vemos uno que anda, ahora sí que recorriendo toda la ciudad, pues vemos en los hogares, desde ahora sí que desde la entrada de la puerta, ya vemos todos los equipos, desde el gel antibacterial, el cloro, el pinol, pues hay que estar limpiando constantemente, ¿no? Así es. Y pues eso es muy bueno, porque la limpieza debe de ser de adentro para afuera, y también desde adentro para afuera del cuerpo de uno. Así debe sacar todo lo que no es bueno, hay que sacarlo, y quedarse con lo limpio, con lo bueno, ¿verdad? Pues le deseamos mucha suerte aquí al amigo Salvador, y que continúe con esta noble labor, así que anda haciendo él, y que les lleva ahora sí que el equipo de limpieza hasta la puerta de su hogar. ¿Algún mensaje o algún consejo que usted le quiera enviar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, este amigo Salvador? Pues qué mejor consejo que decirles que trabajen honestamente, todo lo que quieran conseguir en la vida lo pueden lograr, todos tienen capacidades muy fuertes, todos tienen inteligencia, todos tienen habilidades, entonces es muy bueno que todos y cada uno de los jóvenes piense, razone y se esvere en trabajar y dedicarse a lo que más les guste, y todo con honestidad, todo con honestidad y trabajo, y lealtad a sí mismo, a los papás, a los hermanos, a la familia, y a sí mismo. Así es como va uno a vivir tranquilo, vivir en paz, y sobre todo el plato que uno se lleve a la boca, va a saber a gloria, porque lo deshonesto no sabe, no tiene sabor, independientemente de que la vida es muy corta para las personas deshonestas, y no hay paz en ellas, entonces el mejor consejo que les puedo dar es trabajo y honestidad. Ahora sí que lo principal, porque como ya lo dice aquí el amigo Salvador, lo deshonesto, como dice por ahí la canción, lo del agua al agua, no hay como lo que uno se gana con el sudor de su frente, y como decía don Mario Moreno Cantinflas, y de otras partes, porque ya cuando está el sudor, ya se va corriendo por todas partes del cuerpo, pero ese sudor es el que vale, el que es honradamente trabajado. Pues ahí está amigo Salvador, pues muchas felicidades, que continúe usted con esta bonita labor, y que donde lo vean los amigos, cuando pase usted por allá, ahora sí como dicen por ahí, que se mochen, y que le hagan el gasto, ¿verdad? Y pues ahorita que más, que estamos en plena pandemia, pues todo el mundo necesita de esto, eso ahora ya es el fan de cada día también, ya es parte del equipo de todos los días, ¿no? De compras. Así es. Bueno, pues ahí está amigo Salvador, pues mucha suerte, y que continúe usted con esta bonita labor. Muchas gracias, saludos a todos. Así es, a todos ahí los amigos que nos están viendo y escuchando, y transmitió para ustedes, desde aquí, desde la colonia Ejido, primero de mayo, su amigo Leo Martz, aquí en Boca del Río Veracruz. Muchas gracias amigo Salvador, y que continúe con la bonita labor. Gracias. Hasta luego. Que esté muy bien, buenas tardes. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto.